Desde las abandonadas y pronto derrocadas celdas de la infernal penitenciaría del litoral, se puede observar el perfil del complejo penitenciario más moderno del país, el llamado Centro de Rehabilitación Regional Guayas, a donde entramos en compañía de la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, a través de un complejo filtro de seguridad que incluye escáneres, rayos X y una silla capaz de detectar objetos metálicos en el interior de los visitantes. Y es que se ha encontrado de todo, nos dijera. Se ha encontrado celulares, que es lo por lo general que se encuentra, celulares, hojas de gilet en las partes íntimas, especialmente de las informaciones. El corazón de la seguridad es el data center, donde una decena de operadores monitorean el movimiento de los PPL a través de no menos de 20 pantallas. Es como un EQ911 en miniatura. Aquí hay casi 700 cámaras que están distribuidas en todo el centro y la idea justamente es poder tener, vigilar el funcionamiento del centro. ¿Pero qué ocurre cuando se detecta una conducta sospechosa? Damos parte al señor del guiri y a la policía y a nuestro líder de grupo. Entonces ellos a través de la red se comunican enseguida con el grupo de reacción y enseguida se procede. Uno de los mayores avances que se ha dado es a la hora de comer. Antes había que tener dinero para alimentarse dignamente, ya que la comida era insuficiente y de pésima calidad. Hoy, en la moderna cocina, trabajan cerca de 50 personas. Grandes cuartos fríos albergan cantidades industriales de carne, pescado, huevos. En otros se almacena granos, arroz, pasta y otros ingredientes para preparar las tres comidas diarias que reciben cerca de 10.000 personas. Es como unas 1.500 libras cada dos días de carne aproximadamente. Lo que es pollo, estamos hablando de unos 1.500 pollos a la semana. Pero la clave de la rehabilitación, nos explicaron, está en darle al PPL herramientas para sobrevivir lejos del mundo de la delincuencia. Para esto, los talleres de carpintería son una importante alternativa. Aquí hay lo mejor es que hay las maquinarias aquí. Es un lugar donde no se podía vivir. Había mucha extorsión, mucha delincuencia. En la cárcel nos estamos recuperando muchos aquí. Estamos integrándonos nuevamente a la sociedad con unos talleres que nos han mandado a trabajar. Aquí sí existe una verdadera rehabilitación. Nosotros aquí todos, con nuestros compañeros, hemos recogido de la basura para que seamos sacados de esta maderita para poder trabajar y demostrar que queremos salir adelante. Más que todo, queremos que el señor presidente, si nos está viendo, o sea, que nos vea, que nos ayude con madera. Porque necesitamos por lo menos tener la mente en algo. Aprender a cortar el cabello y de paso, dar un importante servicio a los internos. Pobre, aquí se vive mejor ahora ya. ¿Por qué? Porque es otro trato al preso. Nos atienden bien. Ya no es lo mismo de allá. Cogemos, hacemos cursos. O sea, nos estamos rehabilitando. Ahora sí, sí nos estamos rehabilitando como se debe de ser. Y uno cambia. Porque a nadie le gusta el encierro estar aquí. ¡Morre, comisario! ¡Señor comisario! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Dígame! ¡Eso! ¡Papá se ha muerto! Talleres de actuación, hasta con cámara de televisión, pero hecha de esponja. ¿Qué es eso? ¡No! ¡Ay! 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 Bueno, ¿qué haces? Te quiero la cocaína dentro de tu madre. El teatro ayuda en el duro proceso de dejar el consumo de drogas. Comemos mejor, estamos bien. Nos estamos rehabilitando porque la verdad es que aquí cero drogas. No había mafia, ya no hay. Entonces tenemos que poner en nuestra parte y hacer las cosas bien para salir adelante y salir a la calle a cambiar. La droga es una cárcel consecuente de la vida, a pesar de estar preso. Y si sigues en las drogas, toda la vida vas a estar preso. Entonces, sin las drogas ya hay libertad. Y aunque sin público exterior, el grupo musical de La Regional canta sus vivencias a través de una popular canción. Una colilla de cigarro más, solo en mi celda, meditando. La misma historia triste y sin final, el mismo cuento de nunca acabar, y las cargadas por la madrugada. Créanme que cuando yo veo cosas como estas, creo que lo que estamos haciendo vale la pena y nos dan fuerzas para seguir adelante. Esa segunda oportunidad que ustedes necesitan es posible, depende de ustedes. Así son los talleres. ¿Pero qué hay de los pabellones donde viven los internos? Bueno, estamos por entrar a uno de los pabellones habitados de seguridad mediana aquí en La Regional Guayas. Y es la primera vez que cámaras de televisión del Ecuador vamos a entrar aquí. No solo del programa de la televisión, sino de cualquier medio. Para conocer cómo viven dentro del pabellón habitado. Primero, los PPL debían regresar a los pasillos de las celdas, ya que la ministra ingresaría. Esta es la primera vez que cámaras van a entrar a un pabellón totalmente habitado. Una situación potencialmente peligrosa. Pero miren ustedes cómo fue recibida la autoridad por parte de más de 400 internos. Decirles que estamos trabajando porque creemos en una verdadera rehabilitación. Les felicito por su comportamiento. Ustedes son el modelo de este sistema que queremos transformar. Basta ya de los privilegios, no más. Depende de ustedes. Para eso está nuestro apoyo irrestricto. Confiamos en ustedes y creemos que ustedes pueden cambiar, compañeros. Es una experiencia inolvidable sin entrar a un pabellón de estos. Pero la gente de este pabellón están bien portados. Son gente tranquila que obviamente son privados de la libertad. Pero son personas que están buscando una oportunidad. Y de eso se trata, de que se van parte de la sociedad de la cual momentáneamente se han separado. Hoy en el Ecuador existen 28 mil privados de libertad. El Estado invirtió 57 millones de dólares en la nueva regional Guayas, donde hoy 3 mil 831 personas viven bajo un nuevo modelo de rehabilitación. Se han invertido más de 200 millones de dólares para la construcción de nuevos centros en los últimos siete años, con el fin de componer un sistema penitenciario destruido, que fue declarado en emergencia en el 2010. De esto a esto. De este tipo de comida escasa e insalubre, y condiciones nulas de higiene, a un proceso industrial que da de comer no solo a internos, sino también a guías, policías y personal administrativo. Si bien aún falta mucho por cambiar en el sistema penitenciario del país, las mejoras son indiscutibles y los mismos PPL las reconoce. ¡Gracias! ¡Gracias! Y si bien muchos internos perdieron sus privilegios, comodidades y prebendas, todas conseguidas mediante sistemas corruptos de favores y extorsión, todos ganaron equidad en el trato y condiciones dignas de vida dentro de los nuevos centros. El camino hacia la rehabilitación del privado de libertad es muy complejo y muchas veces imposible de lograr. Pero bajo las viejas condiciones e instalaciones de los centros penitenciarios, era más que evidente que los internos, lejos de alcanzar una rehabilitación, aprendían nuevas formas de delinquir, seguían rompiendo la ley desde dentro de la cárcel, o peor aún, eran víctimas de mafias y bandas que, sin importar que estuvieran tras las rejas, seguían cometiendo delitos. Las acciones emprendidas apuntan hacia un objetivo ambicioso, cambiar por completo la realidad carcelaria del Ecuador y permitir que los PPL se reinserten en la sociedad para bien. Cambiar las paupérrimas instalaciones de las principales ciudades del país por nuevos centros que brinden la más elemental dignidad al privado de libertad es sin duda un paso en la dirección correcta que pocos pueden debatir. Lograr que se mantengan así y evitar que la mafia retome las cárceles y devore a los internos será uno de los mayores retos. Al igual que lograr que estos seres humanos que cometieron errores y que hoy pagan por ellos, regresen a sus familias con una nueva mentalidad y con una verdadera oportunidad de empezar de nuevo. Tiene una fiesta linda, celebrar mi libertad.